Una banda que se dedicaba al robo de viviendas y de automóviles en Hurlingham cayó en un allanamiento que se realizó en 3 de febrero. Como resultado del operativo quedaron detenidas dos personas, un hombre de 29 años y una mujer de 48. Además, en la vivienda allanada se lograron recuperar televisores, ruedas de autos, celulares y tablets, entre otros objetos. Luego de una investigación en conjunto de la Secretaría de Seguridad de Hurlingham, la comisaria primera de esa localidad y la Fiscalía Nº 1 de Morón, a cargo del Dr. Javier Gessi, se realizaron las actuaciones que permitieron identificar el domicilio. La banda había robado una vivienda en Hurlingham el pasado sábado y en el marco del seguimiento de la investigación se logró identificar el lugar desde donde actuaban en la localidad de Caseros debido a que los delincuentes activaron una de las tablets robadas.